Innovación es la mejora de un objeto ya existente, es creación, soñar algo que nos beneficie a todos, por ejemplo el agua potable. Esas ideas que aparecen donde nadie creía que había nada, eso es innovación. Lo que hemos querido acá es básicamente que la misma comunidad apropie los temas de innovación. Y no es lo mismo que vaya alguien de un medio de comunicaciones a la reportería, que la misma persona que digamos tiene interés en los temas comunicacionales, periodísticos, haga el reporte. Entonces lo que estamos acá tratando es de ser un poco más creativos y generar más vinculación de la misma comunidad desde todos los aspectos. El tema del cine es un tema realmente nuevo, es una industria que no está desarrollada en la ciudad, que nadie lo tenía dentro del panorama. Pero a raíz de la ley que lanzó el presidente de la república el año pasado, que genera un rebate hasta del 40%, lo que ha hecho Medellín es pegarnos de esa ley y poder coger todos estos beneficios y desarrollar una nueva industria. Como hizo Nueva York, como hizo Luisiana y Indiana, que dan como 40, 45% de vuelta de cada dólar. Y eso atrae películas, así viene Hollywood rapidísimo a hacer sus películas, especialmente películas de acción. Eso es lo que toca hacer. Y entonces de ahí se usa gente de Medellín para trabajar en esas películas y aprendan y para ver cómo es la técnica y cómo se arregla todo eso. A estar de asistente del asistente, aprender un poco cómo se arreglan las películas, cómo se producen, cómo es la dirección y demás. Hace poco tuvimos una reunión con una persona que viene de Inglaterra que está interesada en montar una film school en Medellín, porque es una necesidad. Gracias. Gracias. Gracias.